¡Hola, hola mis amores! Bienvenidas a mi canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno mis amores, antes de todo no se me vayan a asustar porque no traigo maquillaje en los ojos, pero el video de hoy se trata de algo parecido o de algo sobre eso. Tiene que ver qué haces cuando no tienes lo que usas comúnmente para depilar tus cejas. Te voy a mostrar en este video cómo puedes depilar tus cejas con estas famosas Gillettes. Sí mis amores, miren son unas de Gillette que no tienen borde para sujetar, que es relativamente, déjenme les muestro, es así. Esta ya está cortada, miren es así. Es una navaja que no tiene como un mango, como un manguito para sostener. Y bueno mis amores, si ustedes quieren saber cómo yo depilé mis cejas con ese aparatito, pónganse cómodas y vamos a comenzar. Y bueno mis amores, lo primero que van a hacer es que van a usar una pomadita. Bueno yo estoy utilizando esta de Anastasia, es con la que yo siempre me hago mis cejas, pero ahora lo voy a utilizar para enmarcar o empezar a ver los puntos claves en donde va a ir cada parte de la ceja. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a cepillar mi ceja y vamos a ir tomando las dimensiones exactas dependiendo de cómo es nuestro rostro. La parte interna la vamos a hacer marcando desde el comienzo de nuestra nariz y de nuestra boca. Siempre vas a llevar el lapicero o con lo que estés marcando muy muy recto. Para la parte externa vas a hacer lo mismo y te vas a guiar por tu nariz y por el ojo. Como vieron la parte donde va la puntita o donde va el alzadito, lo vamos a hacer con el iris de nuestro ojo viendo para el frente. Y bueno lo mismo voy a hacer con mi otro lado de la ceja. Y bueno ahora con la ayuda de un delineador o este en este caso voy a utilizar este que es en lápiz, es en color negro, pero si tú tienes un color más clarito sería mucho mejor. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir uniendo cada uno de los puntitos que hicimos. En este caso como pueden ver yo tengo las cejas muy disparejas y las voy a dar forma. Me voy a ayudar muchísimo guiándome con los puntos que hice en la parte superior para llevarlos hasta la parte inferior. Y después vamos a utilizar nuestra famosa navaja. Como pueden ver aquí, bueno yo ya la corté, viene entera, yo ya la corté. Y tengan mucho cuidado cuando ustedes estén pasando esta navaja porque como vieron no tiene mango. Entonces es muy difícil tener mucha como precisión al momento de bajarla. Miren por ejemplo aquí lo que vamos a hacer es que con mucho cuidado vamos a ir bajando y vamos a ir cortando de a poquito, de a poquito. Si es que tú crees que no tienes mucha como que estabilidad en tus manos, pues preferible te recomiendo que no uses esta técnica. Pero a mí la verdad me encanta. Para la parte de abajo es un poquito más difícil, pero si es que ustedes se acostumbran a utilizarla, puedes ayudarte con tus deditos y jalar tu párpado para la parte de arriba o tu ceja. Y esto te va a ayudar a poder depilarte mucho mejor. Y bueno, lo mismo vamos a hacer con el otro lado de nuestra ceja con mucha precisión, con mucho cuidado. Tómate tu tiempo, saca los pelitos que necesites, no exageres tampoco. Y bueno, y si de todas maneras te llegarías a equivocar, no te preocupes, de todas maneras la ceja vuelve a crecer. Bueno, ahora voy a limpiarlo y quitar todo el maquillaje que utilizamos, todos los delineadores que pusimos y listo. Estamos depiladas. Ahora yo voy a estar utilizando este gel que es de Garnier y mil disculpas porque siempre esta cámara se desenfoca. Pero bueno, este gel es un gel muy refrescante. Me va a ayudar a evitar que se pongan tan rojas mis cejas o la zona en donde pasé a esta como, no sé, pinza rasuradora o bueno, como la conozcan ustedes. Pero me ayuda muchísimo y hace que no se me pongan rojas como les dije. Y bueno mis amores, espero les haya gustado muchísimo este video. Como vieron, a veces pasa que hay o cometemos imperfecciones al momento de depilarnos, pues no somos expertas en hacerlo. Pero cabe recalcar que muchas veces la práctica hace al maestro. Esta ceja de este lado para mí es súper difícil hacerla. Por eso les mostré el video depilándome esta ceja de aquí. Porque para mí esta ceja es de por sí es muy delgadita. Incluso cuando me la voy a maquillar se me hace muy difícil. Porque en la parte de aquí ustedes pueden ver que casi siempre me queda como muy diferente a la otra. Y trato y trato y trato y trato de dejarlas parecidas. Pero bueno, no importa. No somos perfectas, tampoco queremos serla. Solamente nos echamos por ahí uno que otro arreglito. Pero nada más mis amores. Y este, si ustedes quieren ver como les había dicho, un videíto en donde les muestro cómo maquillar o cómo delinear sus cejas. O cómo perfeccionarlas o cómo rellenarlas. Pues les voy a dejar el videíto al final de este video. Pueden hacer clic en las pantallitas finales. Y eso directamente les va a llevar a mis videos. De todas maneras, por aquí les voy a dejar un link en donde ustedes pueden hacer clic. Y se van a ir directamente a ese video. Y nada mis amores. Mil gracias por estar aquí conmigo. No te olvides de regalarme un like si te gustó este video. Compártelo con otras personas para que nuestro canal de las Amoshis siga creciendo más y más y más. No te olvides de pasar por mis redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y por mi canal de vlogs. Y conmigo será hasta la próxima. Besos. Bye. Bye.